¡Hasta luego, Torito! ¡Hasta luego, Torito! ¡Hasta luego, Torito! La cosa es que me dijera... No, no... No hay caso que... Pues yo que sé... ¡Pues otra pisado, tío! ¡Ah, bueno, cuidado! ¡Vámonos! ¡Somos el escuadrón Omega! El escuadrón se hiciera será El contento me tienes A partir de ahora te voy a llamar Miss Fortune ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que no viene, que no viene! ¡Que no viene! ¡Sí, que viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La han trolleado! Dejarlo de filtro sexual y para eso no hay en gancho ¡No! 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 ¡Hija me pongo! ¡Hija, está aquí! ¡Hija, está dejado! ¡Sí, me ha dejado! ¡Efectivamente! Le voy a hacer el motor, ¿eh? este este mapa es muy bueno para el favor pero ya sé que no me interesan una ruina como las tetas de alguien que es rosada como mis mejillas cuando vamos a un sal a bailar tú lo haces fenomenal cuerpo se mueve como una pensaba que no pero sí pero no tira de puta no pero sí o sea no pero me pongo ya bienvenido a un canal cristiano que nunca decimos contigo sí confirmado hola compi pit vale vale perfecto está pit no hola que si player hostia puta Yo no quería saber nada de esa mierda, eh Yo me he ido de ahí, tranquilo Esa güea Me preocupa que no estén pasando motores ¿Qué motor voy a hacer si está conmigo, hija mía? ¿Qué estás haciendo, Alex? Yo lo sé Nada, ¿no? No, haciendo motor Me sigue, me sigue de lejos, me sigue en la lejanía Haciendo el motor de padre Hostia Gracias, chungo, eh Ha salido agotador Fajamiento, su puta madre, punto com Y me ha dado, vale, gracias Muchas gracias Da like y suscríbete Tengo 50% de humo Oh, verga Oh, verga, la poncha de la lola Va a por el que está herido Y viene hacia arriba Sí, sí, sí ¿Qué haces aquí, desgraciado? Joder, tío Venía a sacarme la trampa Doble vez que me ve haciendo el monger ¿Padre, quieres que te baje? Sí, por favor, hija mía No, que le baje Michu Michuiki ¿Misuki va para allá? ¿Misuki está en cueca, eh? Ah, venga, va, Michuiki, vamos Michuiki está la tuya, loco Vamos, Michuiki, sal a bailar Tú lo haces fenomenal Se vuelve como una palmera Tiene más chiste una tabla Tiene toma de decisión Mira, cúrate, compañero No, no tengo aquí nada Tengo aquí algo, tengo aquí algo Me lo tengo que tirar Me lo juego por el cinto No tengo nada, no tengo nada No tengo nada El chungo también Tira agotamiento, el fajador Sale este y no me... Bueno, muchas gracias, el fajador Ay, el fajador Y yo te recortaré Iba a tirar el chungo contra la ventana Para que fallara el miss Activa la trampa Sorry, pero hay casas de motores ¿Qué coño haces? Ah, me va a poner un... Tengo llaves Me pone un cajo Hola, es el chaval de tres rombos Cris y player Estamos hablando de sexo Hola, Cris y player Hola, la tía que... Y si dices qué tipo de sexo Pues de todo Orejal Ombligal Yo, por hacerte sincera Ay, te curaste eso Yo, por hacerte sincera Me siento mucho más atraída por las chicas Pues sí Yo también, yo también Yo te comprendo, eh O sea, me gustan los dos sexos Pero me siento más atraída de la chica Porque me encuentro mucho más bonita que ustedes Lo siento muy bonita Yo no puedo subir este vídeo a YouTube Pero... Ese chico que empieza por M También... Comparte tu hobby, ¿no? Oye, chavales Sabéis que estáis todas a tomar por culo Pero bueno, por lo demás Todo bien, ¿eh? Estoy hablando de un tema muy interesante Sony, paren Deja, no me molesta Muy pareja, muy pareja ¿Me ponen a hablar de...? Es que... Estas horas, Ignacio Es lo que toca Sí, estas horas A ver, entiende Si no, te vas a echarme un pinchito Porque estás... Jodido Porque estás jugando al día ¡Usted, YouTube, una decisión! ¿Cómo? ¿Pero si te dije? Ya, ya, pero es que no me acordaba Está pensando lo que está pasando Reymar, gáme eso Hija, ¿está contigo? Casi me da ¡Vamos, apagadores! De que no lesbía no dicen por ahí No lejos Es nerviosa No leviosa No leviosa Ay, ay, ay Es nerviosa Ay, qué taxone de acá Madre mía Madre mía ¡Ah! he acabado con esto que me voy a quitar la trampa me voy a caja de herramientas me ha dado lo que había en el mercado bien aguantado, bien aguantado mira hija, mira esto me ha dedicado para ti tiene vocaciones, perdón, tiene barbacoa confío en tu estabilidad curativa mira otra mira otra va para mi derecha al fondo voy a por Alex cae en ese cofre, Raima, que ahora me lo dices te voy a poner música botiquín amarillo seguro, cuando gobo, yo no me voy de aquí porque sé que no va a venir a no ser que venga no va a venir a no ser que venga Shabney Prime Shabney Prime 2019 que no voy a ir yo tengo ahí una toma de estrecho más grande que la cabeza de Raimak uno, dos, tres, ok entonces tengo... me la dejo por aquí escucha una cosa, tardas un montón en quitarte la trampa, eh si oh, y el Emi están muy separadas está conmigo, eh va para mi, Shabney tenía un motor a punto ¿dónde? al fondo, ¿no? venga si te cuido pero no quiero hacer la munición no quiero hacer la munición no quiero hacer la munición tu palé es que? no te da ni un palé en todo el mapa, tío nos ha tirado todos, Mizuki no, no ha tirado ninguno o sea, tiré uno ¿este sí que tenías a punto? es el que... no, era otro que tenía a punto métete ahí, Mizuki trabajas a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver a ver a ver un cuyo sonidito vamos, vamos, vamos hostia, terrible la que le he hecho, tío la que le he hecho estás un fallo, compañero me siento muy orgulloso soy un profesional soy un profesional me doy miedo me doy miedo palé, no hay palé aquí me cago en tu puta madre la que me ha hecho me va a llevar a la sótano pero mira lo bueno ha gastado las cuatro trampas en nosotros ya no tiene que estar para ti efectivamente y encima no me lleva el sótano gente está todo pensado todo planeado cuídate, cuídate vete de aquí Mizuki tiene barbacoa se va se va a parar el que está solo agachado pero creo que no te ha visto es que el segundo cuero qué loco pero esto qué basura es ¿te debajo de ella, compi? sí, sí, sí está conmigo está con Ale no, peña me puedo bajar y curarme yo he tomado una decisión no, compañero por ese chillo que has pegado no te hagas miedo no, es que ese chillo es que me acabo de acordar que he dejado abierto el gas me compré un nuevo sketchbook y gasté el último dinero que me quedaba jaja ¡cuidado! muy bien, hija, eh ya no puedo avisar me he dicho ah, vale pues estaba yo está, estoy muerto parece que está aquí en trampa estás muerto no, no, no esto es como cuando en el LOL se te va el champ de la línea y pigueas que se te ha ido cuando ya está abajo en otra línea, ¿sabes? ah, pero no estás muerto vale, entonces bien ese motor también estaba a punto sí se quedó sin trampa yo también ese lo hice el tuyo lo hice ¿dónde está? ¿dónde está? ah, a ti te puta madre ¿dónde está? no sé coños ¿está del medio? ¿por qué corre este hombre? ¿por qué corre? yo corro, tengo miedo ¿suki? ¿yo corro a buscar el motor? ¿aquí es el motor? ¿suki? 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 ¿suki, dónde estábamos? ¿estaba yo? ok, quitaríamos uno de los puntos ah, no, no, este es mi casa no, no, este es mi casa vale, entonces está lejos está lejos me voy por aquí para no encontrarme no hace falta que me siga ya me curo yo tranquilamente ok ¿segurísimo? segurísimo ¿suki, tío? es un troll de mierda es que estaba atrás estaba atrás no, toma la decisión es que estaba atrás no, fue el Rayman no, no, no me voy a meter un puto en siguieron mejor no, no, no como la es valiente te voy a poner los carros vale, vale estoy muerto, eh estoy muerto porque mi suki ha explotado motor gente, por favor no, lo explote porque no, de nosotros Rayman, ¿no estás? sí estoy corriendo aproximadamente 32 grados Fahrenheit pero centro la mitad en medio Rayman, te veo ok, ok, te veo muévete, suki, no me bloquees Estais todos llenos por encima Estoy en la puerta No te he visto hija Madre mia la que le he liado gente ahí Muchas gracias hija mía Pero no, a ver si vas a morir tu hija No, 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 no Misuki esta siguiendo al killer No me sigue Pero tienes motor Viejo Viejo por dos Uff gente Chantana ¿Motor? Vamos a hacer un motor. Vale, Mitsuki viene por allá a la izquierda. Tiene que haber un motor en la otra afina. Uy, Mitsuki, mira que hay un motor. Este es el que tenía a punto. ¿Cómo va a estar a punto, por favor? ¿Lo tenía a punto? Y me mató ahí. Hazte espía, infórmanos. Que alguien vigile, eh, por favor. Hazte espía, hazte vigilar. Hazte vigilar. ¡Cuidado, Mitsuki! Vale, la espía de mierda tenemos, compañero. Pero... Tranquil, golpe. ¡Cuidado! ¡Ay, no, Raymak! Vete, 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 loco. Estoy muerto, estoy muerto, eh. Raymak, estoy detrás tú. Allí al frente. Cruzando la pasta este. Ahí. ¡Pah, pah, 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 pah! Sí, estaba muerto todos, pero bueno. No, no, pero a mí no me sigue. Creo que va por Raymak. Me ha visto, me ha visto. ¿Pero qué pasa aquí? Otra vez porque Mitsuki ha troleado. Ah, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Se regresa el motor. Vale. Eso nos ha dado la partida, gente. No quiero separarse el motor. El que se haya regresado al motor. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué quieres de mí? ¡Señora! Le llamo la atención con este asalto. Vale. Vale, yo voy a hacer el motor que está en medio, Teo. No, no, voy a hacer otro que hay aquí. Vosotros hacedme eso, ¿vale? ¡Viene detrás mío! Dice, le voy a hacer el motor que está en medio. ¡Viene detrás mío! Mira, ahí está el motor donde estéis vosotros. Y otro motor que está en la otra esquina del mundo. ¿Está con Alex? Si está con Alex, voy a intentar volver al motor. En el medio tienes los paletes, ¿eh? No sé si llegarás. Estoy con Michuque haciendo el motor de antes. ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde estás? Al medio donde está el sótano, donde tiré el palete aproximadamente. ¡Está conmigo! ¡Está contigo! ¡Ay, la madre que la has parido! Se dos paras de trolear. Esta partida me va a dar un ataque. Lo he intentado, padre. Va, 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 va. Alguien está haciendo un motor solo. ¿Ese era Raymak? Sí. Vaya, qué cosas. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Qué cosas. ¿Dónde está Raymak? Está acá en el baño principal. Raymak. Ahí. Ahí. Hay una esquina del mapa. El motor, ¿eh? Lo encontró, lo encontró. Venga. No, está muerta, hija. Está muerta. No, tú sí, no sé. Sí, sí, sí. Tengo llave. ¡Vamos, Raymak! No. 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 Son unos cabrones. No, no, es que te lo juro, yo he perdido la cuenta hace rato, ¿eh? Aguantales, ¿eh? Yo solamente sé que Shawnee, Raymak y Mitsuki están muertos. O sea... Todos. ¿Quién está muerta? Lo hacemos, ¿eh? Alguien, que venga por mí. Está, viene por detrás de... Muy bien. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Pero Mitsuki está muertísimo, que lo sepáis. Mitsuki, consigues... ¿safas como los dioses o no? No. No. Mitsuki, no vengas para acá, sino te voy a matar. Que lo sepas. Muere de ahí, por ahí. Eso. Perfecto. Pero que me muero. No estoy seguro. Vale. Ahora es cuando yo me meto en una taquilla, ¿vale? Tenía el botiquín con jeringa. ¿Ah, sí? De puta madre. Vale. El hecho de hacer pensar que me voy a esta salida, gente, es un plan... Alex me mató. ¿Qué te voy a matar yo? Hola, padre. Hola, hija. Te voy a curar. Se piensa que estamos allí. Tengo llave. Tiene por la falda, hija. No, es tuyo. Te voy a curar, te voy a curar, te voy a curar, te voy a curar. Ok. Corre. Trampilla. ¿Dónde ha vuelto Mitsuki? Cerca, creo. Claro, no. No sé nada. Mitsuki, ¿dónde estás tú? ¿Has abierto? No, coño. No tengo llave. Matasca, matasca, hija. Cóbreme, hija. Te quiero. ¿Dónde ha vuelto Mitsuki? I don't know. No, aquí, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Me ha muerto Mitsuki, compañeros. Te veo. Valde, sígueme, sígueme, sígueme. Vamos. Venga. Veo a mis... Chauny. Aquí está la trampilla. La veo. Déjame, Chauny. Me tienes que tanquear, Chauny. No puede ser. Abre, abre, abre. ¿Qué haces? Dale, escápate. Me ha dado. No. ¡Oh, sí! Le he hecho bodyblock. No sé cómo que ha pasado, tío. No puede abrir. What the fuck, loco. Bueno, gente, pedazo de partida y pedazo final. Así que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like o cualquier cosa en los comentarios. Suscribiros para más. De ad, by, de like en el canal. Sois los mejores y los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que hacemos todas las noches directos de la plataforma moradito. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Adiós!